Ya, muy bien. Me confirma, por favor, que se está visualizando y me escuchan bien para seguir con autoevaluaciones. Sí, están viendo mi diapositiva. Se me escucha bien, por favor. Muchas gracias, Elia. Muy bien, entonces, autoevaluaciones. Aquí sí, cuando nos toca autoevaluaciones, nosotros tenemos que identificar qué autoevaluaciones tenemos que elaborar, ¿no? Con nuestro docente. Hay dos. Un formato que es de 35 preguntas y un formato que es de 10 preguntas. Entonces, ya, como en veces anteriores, ¿no? Los días anteriores hemos visto este correo de inicio. Entonces, yo seleccioné un curso que es Taller de Investigación 1 en Psicología, donde pertenece a tres modalidades, ¿no? En mi matriz me dice Taller de Investigación en Psicología, es en modalidad presencial, semipresencial y distancia. Y el formato, quiere decir, las asignaturas van a ser tipo blended, que es presencial va a ser blended, semipresencial va a ser blended 1 y virtual va a ser distancia, ¿no? Que es un solo formato. Entonces, si yo veo mi correo de invitación, que le han hecho al docente, y me voy al apartado de autoevaluaciones, me van a indicar dos autoevaluaciones, ¿no? El primero, que es de presencial, y el segundo, que sirve para semipresencial y distancia, que también es autoevaluación. Y la pregunta ahí surge, ¿qué formato debe usar? Entonces, cuando me pidan para presencial, y sean dos archivos, yo voy a ir a mi kit, ¿no? Estoy aquí, estoy saliéndome de distancia, estoy yendo a presencial, veo en presencial, el formato, por ejemplo, consulto acá, presencial era blended. Entonces, en presencial, entro en blended, y abro el recurso autoevaluación. Entonces, voy a buscar la plantilla que me diga autoevaluación, y acá está la plantilla autoevaluación. Entonces, yo abro el archivo, y tengo que verificar que efectivamente sea el archivo que tenga 35 preguntas. Entonces, me voy a ir al final. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tiene 10 preguntas. Entonces, y este no es, no lo debo utilizar. Entonces, yo tengo que buscar el archivo, ¿no? A ver, vamos a ver si está acá presente. El archivo de autoevaluación que tenga las 35 preguntas. Y efectivamente, a ver, acá, no, igual, 10. Acá tengo otro archivo. A ver, vamos a verlo. Acá tengo el propio de la asignatura que yo también le he armado. Que era taller de investigación. Evaluación 1 de psicología. Acá tengo mi plantilla. Y acá sí tenía el archivo correspondiente a esas 35 plantillas. Presencial, plantilla, evaluación, C1. Entonces, si yo abro aquí dentro de mi kit y veo la cantidad de preguntas, sí va a haber 35 preguntas. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar en mi kit y hallar el archivo con 35 preguntas. Entonces, veo acá el detalle de mi correo. Me está pidiendo 35 preguntas por consolidado. Y son dos. Quiere decir, 35 preguntas para consolidado 1. Y este mismo he generado otro archivo. ¿No? Que tiene presencial plantilla para blended consolidado 2. Que también tiene 35 preguntas. ¿Ya? Eso es el primero. Entonces, voy a ver el sílabo. Y para que caiga, o sea, ya estoy repitiendo un poco la información de lo que están desarrollando el día de ayer. Pero no está de más. ¿Por qué? Porque miren, me voy a presencial. Estoy ahorita en presencial. Me voy a la quinta parte que es evaluación presencial. Y acá, donde me dice este rubro, actividades de trabajo autónoma en línea, esto es la autoevaluación. Consolidado 1 tiene actividad de trabajo autónoma en línea. Vendría a ser esto lo de aquí, que sería presencial plantilla para el consolidado 1. Este es el de acá, ¿Ve? Entonces, eso correspondería según mi sílabo. Y para el consolidado 2 vendría a ser esto lo de aquí, actividades de trabajo autónoma en línea, correspondiente al consolidado 2. Entonces, este es para el primero. Y el otro archivo de 35 vendría a ser para el segundo. ¿Ya? Entonces, esto es. Estos son los dos archivos para, y que se van a destinar para las autoevaluaciones de presencial. Luego, sigo viendo mi correo. Ya, esto ya está, yo lo cubrí y todo. Pero también me están pidiendo otro grupo de autoevaluaciones. En este caso son cuatro. Y son para la semipresencial y distancia. Como hice semipresencial y distancia, puedo reutilizar el mismo. Y entonces, ahí sí entro en mi kit. Vamos a ver al kit. Me voy a distancia. Me voy a virtual. Me voy a recursos. Y aquí abro plantilla autoevaluación. Y tengo que verificar que en esta plantilla tenga 10 preguntas. Y efectivamente tengo la plantilla 10 preguntas. Verifico a ver el correo que me dice. El correo me dice autoevaluación concreta de respuesta 10 por unidad. Entonces, de estos 10, ¿qué es lo que yo tengo que generar? Acá en mi taller de investigación, dentro de mis plantillas. Tengo, ustedes lo pueden ver aquí. Distancia autoevaluación 1, 2, 3. Voy a abrir el cuarto. A ver. Distancia, esta es mi plantilla para ese curso. Taller de investigación 1. Como verán, yo lo entrego al docente como buena práctica. Ya listo para realizar. ¿Qué es eso listo? Taller de investigación, el nombre de la asignatura. El número de la autoevaluación. ¿Cómo es la cuarta unidad? La 4. También le pongo ya, le completo la semana. Y dejo lo demás. O sea, repaso todo el formato. Que esté ok con las 10 preguntas. Para que se pueda realizar la autoevaluación de manera correcta. Ahora, ventajas, desventajas de esto. Yo siempre, una buena práctica, le digo al docente. Que por favor, elabore primero las preguntas de presencial. Ya tiene un total de 70 preguntas elaboradas. Y luego el que ha terminado de presencial. Va a elaborar las autoevaluaciones de semipresencial y distancia. Que es lo mismo. Basta hacer 4. Y ya para entregar, yo entrego esas 4 para semipresencial. En su carpeta de semipresencial. Y esas 4 en la carpeta de distancia. ¿Y cuál es la ventaja? Le digo al docente. Por favor, cuando elabore aquí en presencial. También abra el archivo de distancia. Y vea, diseña estas preguntas con vistas de reutilizarlas acá. Entonces, ¿puede reutilizar las preguntas que he elaborado aquí? Sí. ¿Puede aumentar nuevas preguntas? Sí. ¿Puede modificar preguntas de las que ya tiene aquí? También. Entonces, eso se le da la decisión al docente. Entonces, yo le digo, profesor, si quiere, utilice todas sus preguntas. Pero con la mirada de que pueda ser reutilizado. ¿Por qué? Si ustedes están viendo, cada formato me exige una cantidad de preguntas según la dificultad. Que lo voy a poner en pausa, lo voy a explicar a profundidad dentro de unos minutos. Pero si ustedes ven, hay un nivel básico, que es una pregunta. Hay un nivel intermedio, que son dos preguntas. Hay un nivel avanzado, ¿no? Que son dos preguntas también. Y de ahí se repite, ¿no? Para la siguiente semana. Entonces, yo le digo, profesor, diseñeme pensando en eso, que puede reutilizar. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces, aquí en autoevaluación, es casi lo mismo que la evaluación de entrada. Pero hay dos o tres puntos adicionales que debemos considerar, ¿no? A ver, nuevamente lo voy a compartir. Entonces, y aquí son los puntos que vamos a considerar. Vamos a... ¿Ya? Muy bien, entonces, este aspecto, bueno, ya lo expliqué. Ah, ya. Tengo que quitar esto, disculpen. Voy a quitar esto. Ya, ahora sí. Listo. Ahora voy a retroceder. Ya. Tenemos autoevaluaciones. Ya. Ya lo acabo de explicar esto. Para modalidad a presencial son 35 preguntas. Para modalidad semipresencial y distancia son 10 preguntas. Igualmente, ¿no? Lo que hemos considerado aquí se repite. Se repite, ¿no? Cuatro alternativas de respuesta. La respuesta correcta siempre es la alternativa A. Las demás alternativas son distractores. Y cada pregunta debe tener su retroalimentación. Entonces, hay... Todo lo que hemos considerado para la evaluación de entrada, también lo consideramos. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que la evaluación de entrada. Igualmente, sobre las preguntas, la evaluación de entrada. Igual. Y acá sí. Esta es una diferencia y aquí sí me tengo que detener. Niveles. Como ya les he enseñado, hay tres niveles. Un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Entonces, yo le voy a pedir al docente que me elabore esa cantidad que ya les dije. Una, una básica, dos intermedio y dos avanzados por semana. ¿No? Por semana. Entonces, en el caso de distancia, van a ser dos semanas, un total de diez. Y en el caso de presencial, van a ser treinta y cinco. ¿No? Entonces, siete semanas. Muy bien. Entonces, para el nivel básico, las preguntas deben considerar, ¿no? Preguntas que evoquen la memoria. Que definan cosas. O que sean problemas fáciles o ejercicios operativos sencillos. Entonces, por ejemplo, la definición de información es. Ya, esa es una pregunta de nivel básico. ¿Por qué evoca la memoria del estudiante? ¿No? Por ejemplo, hallar la función de dos X más cinco, ¿no? La función en tal, tal que X, etcétera. Ya, ese es un problema sencillo que a nivel universitario se puede resolver. Luego, pasamos al nivel intermedio. Ya, es una pregunta que involucra un poquito de análisis. O sea, ya no es memoria. Si no, puedes combinar algo de memoria por análisis. ¿No? En lugar de preguntar cuál es la definición de información. Tú puedes preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre dato e información. Ya. Esa es una pregunta que involucra un poquito más de análisis. Uy, ¿qué era dato? ¿Qué era información? Ya, dato era aquí. Dato es solamente algo que nos dice acerca de un ente. Información, en cambio, son datos procesados. Ya, entonces, el estudiante, al momento de leer la pregunta, ya está haciendo un pequeño análisis. Aumenta un poquito el nivel de complejidad, sí. En los problemas o en la resolución de ejercicios que uno plantee. Igualmente, si uno hace anunciado pregunta, también, ¿no? Entonces, ya está jalando un poquito al estudiante de que no solamente, ah, esto es esto, listo. No. Que piense un poco, ah, ya, esto era así. Entonces, tengo que escoger. No, tengo que diferenciar. Ah, ya, ya. Esta es la respuesta. Entonces, tienes que ir, el docente tiene que elaborar una pregunta a nivel intermedio, tratando de que el estudiante, al leer la pregunta, realice un pequeño proceso de análisis para llegar a la respuesta. El último nivel, el nivel avanzado, es donde ya se plantean dos tipos de preguntas. Yo les pongo así. Un escenario de pregunta donde la pregunta sea real. Digamos, simule una situación real con relación a la asignatura. Ese es uno. O, el segundo caso es que el nivel de complejidad de la pregunta ya sea avanzado, propiamente dicho. No, yo ya puedo preguntar en una informática, que es mi carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué se usa, o indique la alternativa que describa por qué se usa el lenguaje binario en las computadoras? Dice, uy, ¿no? Uy, uy, ya. Entonces, sí, no es una pregunta memorista, sino que tiene algo de análisis y tiene que saber un poquito más. Haber estudiado el capítulo de numeración binaria y cómo su aplicación en la computadora para responder. Ya, es un nivel avanzado. ¿Cómo sería una pregunta, ¿no? De nivel avanzado respecto a una situación real? En psicología, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, Juana. Tuvo un problema, ¿no? Este, en secundaria, de que luego de comer se iba al baño a vomitar, ¿no? Bueno, aquí se puede evidenciar qué tipo de desorden alimenticio. Y le pongo las alternativas, bulimia, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta pregunta? Estoy llevando al campo real de los temas que tenga la asignatura a elaborar una pregunta que tenga que pensar el estudiante y decir, hoy, esto se está relacionando con lo que estoy estudiando y es un tema real, o sea, que me puede suceder cuando ya estoy haciendo mi ejercicio profesional. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ustedes explíquenle a sus docentes estos casos para que puedan ellos plantear cada pregunta de acuerdo a lo que nosotros requerimos según el nivel. Bueno, acá vemos unos ejemplos, ¿no? Nivel básico de pregunta, ¿no? Le he sacado de las autoevaluaciones. Esto es de, si no me equivoco, de taller de investigación. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Podría decirse que es un identificador único para los artículos de las revistas electrónicas. Evoca la memoria, ¿no? Yo sé que el DOI es el número para identificar publicaciones de artículos. Entonces, es una pregunta del tipo memorista. Nivel básico. Una pregunta a nivel intermedio, ¿no? Se define como la circunstancia o evento que tiene el potencial de causar daño a un activo. Entonces, es una pregunta de seguridad informática. Entonces, tiene que analizar. Ah, ya se define. ¿Es una circunstancia? ¿Es amenaza? ¿Es riesgo? No. Circunstancia, ya. Entonces, ¿es un virus? No, no es un virus. Entonces, ya subes un poco el nivel, no solamente es memoria. ¿Por qué? Porque sale una situación, una circunstancia, está ahí planteando una circunstancia donde el estudiante ya, no simplemente es la memoria. Es esto, no. Sino que está analizando, tiene que pasar por un cierto análisis, un filtro, y recién va a llegar a la respuesta correcta. En este caso es una amenaza, ¿no? Que dentro de la categoría de informática, amenaza y riesgo, siempre hay, tiene que haber una diferenciación. Es siempre los que llamamos seguridad informática. Y es un objetivo que el estudiante diferencia entre amenaza y riesgo. Entonces, la pregunta aquí va en el análisis para que se logre eso. Finalmente, el nivel avanzado. Aquí tenemos una pregunta. ¿Y por qué le he puesto? A pesar de que parece que sea memorista, no lo es. ¿Por qué? Porque estaba ahí mostrando el OWASP, top 10. Que es una publicación estándar que hacen organismos de seguridad, donde contiene las vulnerabilidades principales. Digamos, es un top 10. Es el ranking de las vulnerabilidades al día de hoy, de que tiene las computadoras, eso. Entonces, para que el estudiante sepa la respuesta correcta, no es memorista, sino tiene que saber que en la realidad existe ese ranking, que es una página web donde puede entrar día a día, que va actualizándose día a día, donde va a saber que el tema de seguridad está aplicándose según su carrera. Entonces, ¿por qué le estamos considerando a nivel avanzado? Porque es en el plano real. Y ahí, en la retroalimentación, estamos con la explicación. El OWASP es un top 10, es una lista de los 10 riesgos de seguridad, etc. Entonces, entra dentro del campo real. Entonces, por ser real, entra dentro del nivel avanzado. Muy bien. Listo. Esto es lo mismo. Ya lo hemos abordado. También lo hemos abordado. A ver. Listo. También lo hemos abordado. Ya sobre las autoevaluaciones. Es similar a la evaluación de entrada. Entonces, ya no lo voy a tocar. Sería redundar. Ya lo hemos tocado. Ya acá sí, tengo que especificar. En las autoevaluaciones de 10 preguntas que corresponden a distancia, siempre va a haber, en la primera y segunda semana, una pregunta de nivel básico, dos preguntas de nivel avanzado, y dos preguntas de, perdón, de nivel intermedio, y dos preguntas de nivel avanzado. En su contraparte, en las evaluaciones de 35 preguntas, que son para la modalidad presencial, vamos a tener desde la semana 1 a la semana 7, quiere decir 7 bloques, de una pregunta de nivel avanzado, dos preguntas de nivel intermedio, y dos preguntas de nivel avanzado. Aquí hay un error. Aquí se me fue. Debía haber puesto avanzado. Y ya. Entonces, aquí es avanzado. Entonces, veamos el formato y verifiquemos. El que tiene 35 preguntas. A ver, aquí lo voy a volver a abrir. Ya lo había cerrado. Ya. Aquí está. Entonces, para entenderlo, en el ejemplo, por ejemplo, en la primera semana, digamos, en la semana 9, este es consolidado 2. Entonces, 1 de nivel básico, 2 de nivel intermedio, efectivamente, y 2 de nivel avanzado, hasta la 5. Y ese mismo bloque, en esa misma lógica, se repite para el resto de semanas. En la semana 10, vamos a tener el mismo bloque. 1 de nivel básico, 2 de intermedio, y 2 de avanzado. Así hasta la séptima semana, ¿no? Que en este caso, vendría a ser la semana, aquí lo vamos a ver, la semana 15. Listo. No sé si está ahí alguna pregunta, ¿se entendió? Esto debe estar bien claro, porque cuando llega el formato, a ojo cerrado, ustedes ya deben realizar todo, ¿no? Sin dudas, y con mucha seguridad. Ya. No hay preguntas hasta aquí. Entonces, el último de este tema, vendría a ser evaluados. Solo, para las auto evaluaciones, de presencial, quiere decir, las que tienen 35 preguntas, nosotros, debemos pasar, estas preguntas, al formato, de evaluados. Que son, un formato Excel, o si en caso sean, preguntas del tipo operativo, debemos pasarlo, al formato, de Word. Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, Excel carga de cuestionario. Este es el formato de evaluados. Entonces, le voy a mostrar aquí, uno que es, el formato, nada más. ¿No? El ejemplo. Entonces, ¿cómo lo llenamos aquí? Acá dice, no modificar, no llenar. Entonces, estas dos primeras columnas, no las tocamos. Ahora sí, a partir de aquí, nosotros tenemos hasta la semana 7. Esto, por ejemplo, de aquí, ya lo podemos borrar, porque no usamos semana 8. Y acá, el tema sí queda en blanco, ¿no? Esto ya lo tenemos que completar nosotros mismos, luego de haber completado las preguntas, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, mi archivito con la pregunta, ¿qué es lo que hago? Copio el enunciado, y lo llevo acá, a enunciado, ¿no? Enunciado. Y luego, uno a uno, las alternativas, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. La opción 5 la dejamos en blanco, no la estamos utilizando. Recuerde que tenemos la alternativa a respuesta correcta y tres distractores. Y finalmente, también llevo, ¿qué cosa? La retroalimentación. Quiero decir, lo que está aquí, lo copio y lo llevo acá. ¿No? Entonces, este es el formato. Entonces, le voy a mostrar uno que he realizado justamente para mi asignatura aquí, que es el ejemplo. Ahí está. Vamos a ver el consolidado 2, que estamos utilizando ese archivo. Entonces, aquí vamos a abrir. Y aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Uno a uno la pregunta, aquí estaba la pregunta del enunciado, podemos identificar una investigación, mi alternativa de respuesta 1, que es la respuesta correcta, la alternativa B, C y D. La siguiente opción está en blanco, y mi retroalimentación. Retroalimentación. Considerar que no lleva numeración, de frente va, este, la pregunta, la pregunta, y no lleva alternativa A, B, C, de frente va la alternativa, así como lo están viendo. Listo. Eso tengo que repetir para las 35 preguntas, sí. Termino, y luego leo la respuesta, o el planteamiento de la pregunta, y le, yo mismo ingreso, el tema que corresponde. Lo comparo con el sílabo, y si es un tema o un subtema, lo escribo. Entonces, esta parte, esta columna, sí la tengo que generar yo, porque no, no está generada, entonces, es una cuestión rápida, sí, se toma su tiempito, pero no es difícil, ¿no? El tip es ver la, la respuesta correcta, y generalmente, ahí está el, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí método, ¿cuál es mi tema? Método de investigación, ¿no? Entonces, eso me ayuda. Ya, veo que creo que hay una pregunta. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Ya, no, creo que, escucha mal. Ya, entonces, eso tengo que llevar. Ahora, esto es para las preguntas simples, ¿no? En caso me toca una asignatura que tenga, en este caso, ejercicios o problemas, no voy a poder pasarlo aquí, porque no me entra, por ejemplo, fórmula, y demás aquí, ¿no? Entonces, si exploro mi kit, tengo, también, vamos a ver, aquí, mi kit, tengo otro, que es cuestionarios matemáticos. Entonces, como son 35 preguntas, y este cuestionario solamente tiene 5 preguntas, yo tengo que generar 7 de estos archivos, para cubrir todas las preguntas que haya generado en esta asignatura. Ojo, resalto, esto únicamente se utiliza cuando las preguntas son de tipo operativo, tienen fórmulas o matemáticas, etcétera. Y aquí está lo importante, no es un formato a llenar, nombre de asignatura, código, se saca del sílabo, y acá dice, se debe repetir el mismo formato cuantas veces sea necesario. Como tenemos 35 preguntas, y aquí el formato solamente me soporta 5, voy a tener 7 de estos archivos, 7 de estos archivos. Y por eso está indicado acá que semana. Entonces, aquí empezaré con la semana 1, y hasta la semana 7. Y el tema, ya no es por cada pregunta, sino el tema general, yo veo qué temas están, y lo completo. Número de la unidad es fácil, si es primera unidad le pongo 1, y número de cuestionario es obviamente igual, numérico, si es el primero le pongo 1, y así voy incrementando de acuerdo a la cantidad. Y listo, entonces aquí el enunciado de pregunta 1, lo pongo, y la respuesta correcta, y las opciones. Voy a usar hasta la opción 4. Ahora, aquí tengo sí una duda, eso no lo sé, lo voy a trasladar en este momento a los coordinadores. Veo que aquí no hay retroalimentación, ¿no? Entonces, aquí simplemente la respuesta correcta, y ya, no se va a incluir la retroalimentación. No sé, Alejandro, o yo ya me pueden contestar. Paul, en el caso del formato de evaluados, se completa según lo que ellos están solicitando. Para ese caso, si ellos no lo han solicitado, no es necesario. Entonces, no hay retroalimentación, simplemente la opción 1 es la correcta, y ya. Sí, bueno, ese es otro detalle, Paul, que si es que en el caso de que vayan a solicitarlo o algo, ya que esta semana están teniendo rondones también con ello, se va a incorporar. Yo creo que no, pero probablemente si es que es así, ya les vamos a ir avisando también. Ya, perfecto. Entonces, estar atento a esa información, aquí el formato no le está solicitando, entonces, si queda así, simplemente ya no le incluimos la retroalimentación. Listo, entonces, eso sería. No sé si hasta aquí tengan alguna consulta. Ya para pasar, para cerrar, estoy al filo del tiempo para hacer lo último que vendría a ser la guía de aprendizaje. No sé si tendrán alguna duda en este momento, por favor, mientras voy cargando lo que es guía de aprendizaje. No sé si tendrán alguna duda en este momento, no sé si tendrán alguna duda en este momento. No sé si tendrán alguna duda en este momento,